ya estamos grabando entonces buenas tardes a todas y todos mi nombre es Miguel Salas yo soy el encargado de la unidad de atención de usuarios y por lo tanto estamos a cargo de todo lo que es el proceso de firma de convenio que es lo que nos convoca en este taller ya los felicito, las felicito por haberse adjudicado a la beca y espero que les vaya súper bien en sus en sus investigaciones postdoctorales a continuación les voy a presentar unas láminas y después hacemos las preguntas que tengan este taller si tiene duración hasta las cuatro y media así que voy a tratar de ser breve pero claro y para que tengamos harto tiempo para las preguntas pero consideremos ese tiempo máximo entonces ¿qué vamos a guardar en este taller? algunas consideraciones que les voy a comentar condiciones generales de la beca los servicios electrónicos que tenemos la firma de convenio como tal y finalmente una ronda de preguntas entonces el taller es de tres a cuatro y media el taller se graba se carga a youtube y el enlace queda disponible en el centro de ayuda en el mismo en el mismo enlace donde está toda la información del concurso el taller es un formato webinar entonces por lo tanto el asistente el espectador digamos entre con micrófono y cámara desactivada las preguntas las voy a revisar en la sección de preguntas y respuestas ya Andrea ya ingresó ahí sus preguntas no las dejen les pido que no las dejen en el chat porque se me van a perder ya así que por favor las dejan ahí mejor en preguntas y respuestas y después de la exposición vamos a hacer una ronda como les decía una ronda de preguntas ya eh primero las condiciones de la beca ¿cierto? la duración de la beca eh es de carácter anual eh renovable hasta un máximo de dos años contado desde el ingreso del becario o becaria a la investigación postdoctoral y los beneficios que entrega son el pasaje de ida desde Chile a la ciudad de estudios donde va a hacer la investigación ¿ya? no es a otra ciudad no es al aeropuerto más cercano o a la ciudad misma si es que cuenta con aeropuerto y esto implica tanto para el becario o becaria como para sus dependientes pero ojo que para que el becario o becaria tenga dependientes debe eh tener una beca que supere los eh o sea que sea igual o superior a los doce meses o sea igual o superior a un año si es menos que esa duración eh la beca no va a considerar dependientes también tiene un pasaje de retorno a Chile a su vez también para el becario becaria y los dependientes que pueda tener cobertura arancel y matrícula no me responde ahí se me pasó eh esta beca no no considera ese beneficio lo voy a eliminar después para que quede la la presentación ahí bien en el en el centro de ayuda pero si tiene asignación mensual de manutención para el becario ¿ya? o becaria según el país de destino y de acuerdo a lo que dice el anexo uno de las bases tiene asignación para dependientes que es el cinco por ciento para los hijos menores de dieciocho años y el diez por ciento para cónyuge o conviviente civil aparte tiene una asignación única de instalación y otra asignación única de retorno que es de quinientos dólares y asignaciones anuales por salud y materiales de ochocientos y trescientos dólares respectivamente eso se entrega cuando parten el doctorado y en caso que tengan que renovar el doctorado una vez que se renueve el postdoctorado ¿ya? o sea se entregan esos mil cien dólares al inicio y al renovar la beca y para las becarias hay una extensión de seis meses de la beca por concepto de pre y post natal en caso que lo necesiten plazos para iniciar el programa ¿ya? o la beca esta beca no considera una fecha máxima para firmar las becas chiles no tienen fecha máxima para firmar las becas chiles lo que tienen es un plazo máximo para iniciar los estudios o la investigación en este caso entonces los investigadores o investigadoras que continúan la investigación valga la redundancia siguen con su cronograma regular y los investigadores o investigadoras que iniciarán su postdoctorado tienen que iniciar este programa esta beca digamos hasta el 30 de septiembre del 2023 ¿ya? independiente de cuando firmen la beca ¿ya? se podría dar un caso así como extremo que firmar la beca a la mitad del postdoctorado y se puede ¿ya? aprobar en tiempo y forma la investigación postdoctoral renovar la beca anualmente en caso que corresponda informar las ausencias del país por motivos académicos de la investigación si la ausencia es superior a 30 días pero inferior a 3 meses se informa y se autoriza si la ausencia es por 3 meses o más ausencia del país de estudios siempre y siempre por motivos académicos si ustedes vienen de vacaciones acá en Chile no sé a las fiestas de fin de año no se considera eso ¿ya? las otras obligaciones en caso de situaciones de salud que los aquejen a ustedes o a quienes estén bajo su cuidado y que esto les impida continuar normalmente el programa de doctorado se debe informar a ANID ya que existe la posibilidad de suspender la beca por motivos de salud y obtener la correspondiente acreditación de término exitoso del postdoctorado en un plazo máximo de dos años contado desde el término de la beca ya es el plazo que ustedes tienen periodo de grasa que se llama que aparte de obtener la acreditación de término exitoso también es el periodo de grasa que pueden permanecer fuera de Chile antes de retornar al país y comenzar su retribución y una vez retornado a Chile deberán acreditar la residencia en el país por el doble del tiempo que dura la beca si es que van a vivir en la región metropolitana y si es una región distinta por el mismo tiempo de duración de la beca y como se acredita esto con un certificado de viajes de la PDI y además si es que se reside en una región distinta a la metropolitana certificado de residencia que acredite esto para saber que la retribución tiene la misma duración de la beca los servicios electrónicos con los que contamos hoy en día todos los podemos hacer en línea incluso la firma de convenio entonces para eso es súper importante que ustedes conozcan nuestro centro de ayuda que ahí está el enlace ayuda.net si lo buscan en google ayuda.net les va a salir el link a este centro es un centro de ayuda global para toda la institución no es sólo para capital humano para becas entonces van a tener que entrar a este centro de ayuda unificado entrar a la parte donde dice subdirección de capital humano luego entrar a la parte que dice becarios ya y becarias y ahí es donde van a encontrar las secciones correspondientes a los temas de becas y ahí aparte en el cuadro rojo que está arribita de la captura de pantalla está el formulario de contacto para becarios que ese es el canal de contacto que vamos a tener ¿ya? por ahí nos vamos a comunicar nos van a hacer nuestras subconsultas y nos vamos a comunicar con ustedes también para darle respuesta a todos sus requerimientos en esta en esta en esta en ese formulario van a entrar al no sé o en esa sección van a entrar al formulario de requerimientos de becarios y exbecarios y van a poder elegir productos o tipos de requerimiento en este caso como es para firma de convenio es el requerimiento 23 y ahí ustedes básicamente parecido con un correo electrónico van a encontrar una descripción de la solicitud y ustedes van a poner un asunto un texto y adjuntar los documentos de firma de convenio ¿ya? hasta ahí van a quedar con la firma de convenio hasta decirles bien cómo sigue este este proceso ¿ya? pero básicamente ustedes van a ingresar ahí un ticket de firma de convenio con los documentos todos en un solo PDF también tenemos certificados en línea ¿ya? en el sistema de certificados en línea aquí tenemos distintos certificados tenemos el certificado de seleccionado que es cuando ustedes se adjudican la beca está el certificado de becario que básicamente es igual que el de seleccionado porque describe los beneficios y aparte entrega las fechas de la beca y también tienen un certificado de dependientes donde se acreditan los dependientes inscritos en la beca y finalmente un certificado para solicitud de pasajes aéreos ante la OIM que es la oficina internacional para las migraciones ¿ya? entonces ustedes nos entregan las fechas de la beca perdón del viaje nosotros ingresamos esas fechas y ustedes pueden descargar el certificado con las fechas de viaje que necesiten y eso ustedes se lo presentan también por correo electrónico a la OIM de hecho el mismo certificado tienen el correo electrónico donde contactarse y todos los datos de la OIM bueno aquí reiteremos ¿cómo se piden los certificados de pasaje? se ingresa el requerimiento en el formulario de contacto para becarios indicando las fechas de viaje pasajes y destino que es el requerimiento número 35 el ejecutivo o ejecutiva quien reciba ese ticket va a ingresar los datos de viaje y les va a decir a ustedes que ya está listo y ustedes ingresan al sistema de solicitud de certificado en línea piden el certificado se les va a descargar se lo van a poder descargar y después escriben a la OIM a ese correo electrónico que está ahí envían el certificado y van coordinando con ellos la entrega del pasaje aéreo ¿ya? igual este correo y el sitio web de la OIM vienen en el certificado también para facilidad de ustedes entonces tenemos distintos servicios en línea tenemos el centro de ayuda para becarios tenemos el formulario de contacto para becarios y becarias tenemos la plataforma de certificados en línea y la firma de convenio de forma electrónica ¿ya? que yo les voy a enseñar bien cómo es el sistema pero es un sistema bastante sencillo la firma de convenio ahora como tal ¿ya? como les pude adelantar la firma de convenio se hace íntegramente en línea lo único que se entrega en formato físico es el pagaré que se hace llegar a través de la casilla de correos de la ANIT ¿ya? de momento de momento no hay atención presencial de la oficina de partes y toda la documentación que ingresa es a través de la casilla de correos de la ANIT ¿ya? la documentación para la firma de convenio se envía a través de el formulario de contacto para becarios opción 23 y los documentos deben venir en un solo archivo PDF ¿ya? dentro de los documentos que se deben presentar se debe incluir el comprobante de envío y la copia del pagaré enviado ya legalizado ¿cierto? ustedes lo legalizan le sacan una foto por ambos lados si es que la legalización viniese al reverso y una vez que lo manden le sacan una fotito del comprobante de envío y esos dos archivos los incluyen dentro de todos los documentos PDF que van a presentar y una vez recibidos los documentos en el ticket de la plataforma el ejecutivo o ejecutiva al que le caiga ese requerimiento va a revisar la documentación si está ok va a confeccionar el convenio y les va a indicar el link para ingresar a la plataforma de firma de convenio para que ustedes revisen y den el visto bueno a este ¿ya? y bueno si hubiese alguna observación les van a avisar y ustedes van a ir interactuando con 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 el ejecutivo o ejecutiva ¿ya? mira que es el comprobante de envío el comprobante de envío del pagarepo el comprobante de envío de la compañía de correos o de mensajería que ocupe ¿ya? entonces la firma de convenio ¿qué implica? acuérdense que las preguntas porfa en la sección de pregunta y respuesta porque ahí es donde voy a leer ¿ya? en el chat porfa no porque después se me pierdo entonces primero tienen que aceptar la beca y registrar sus datos bancarios eso lo hacen en la misma plataforma donde enviaron la postulación ¿cierto? en el SPL que le decimos nosotros sistema de postulación en línea ¿ya? ahí pueden ingresar sus datos bancarios y pueden aceptar o rechazar la beca el paso dos es la legalización y envío del pagaré el pagaré tiene un formato dispuesto por la NID y ojo que es un formato para becas ¿ya? porque a veces nos llegan pagarés en formato fondesit que no corresponden porque son para fondesit ¿ya? el formato de pagaré está disponible en el centro de ayuda en la ficha del concurso ¿ya? y lo pueden descargar ese documento debe ser eh firmado ante notario público en Chile ¿cierto? vale decir legalizado como le dice uno comúnmente o bien si es que están en el extranjero tiene que estar legalizado ante el cónsul chileno en el extranjero y una vez que ustedes lo manden a Chile tiene que estar legalizado en el MINREL Ministerio de Relaciones Exteriores ¿ya? eh la dirección del pagaré debe ser la misma del convenio y debe ser un domicilio en Chile ¿ya? acuérdense que el pagaré es una garantía finalmente en caso de que ustedes incumplan el documento por el cual que ojalá no pase el documento por el cual se le va a solicitar la restitución de los fondos ¿ya? el documento no debe tener más de una hoja ¿ya? eso está en las bases pero la la autorización notarial puede venir al reverso eso pasa también ¿ya? pero sigue siendo una hoja ¿ya? y se debe entregar o enviar digamos en este caso por la casilla el documento original ¿dónde se envía el pagaré? como les dije a la casilla de correos de la NIP que es la casilla que está ahí 297B sucursal Plaza de Armas Santiago si les piden correo electrónico probablemente en la empresa de correos que ustedes ocupen ahí está oficina de parte y el teléfono es el que se indica ahí ¿ya? si es que les dieran esos datos para enviar el pagaré el pagaré debe venir en blanco ¿ya? es decir con los montos en blanco ¿eh? solo se completa la parte que está abajito en el recuadro azul de abajo ¿ya? ahí van sus datos personales por nombre del deudor o suscriptor la cédula de identidad el suscriptor o deudor el becario la cédula de identidad del becario el domicilio en Chile la comuna en la región el teléfono y la firma si esto lo hicieran si esta legalización la hicieran a través de algún mandatario que ustedes tuvieran tiene la legalización tiene que decir necesariamente que el pagaré lo firma un tercero y que lo firma con el poder del mandato especial de ANID no no que lo otorga con un mandato general sino que tiene que ser con el mandato especial de la ANID ahora ¿el pagaré puede venir en blanco? sí porque hay una ley que lo ampara de hecho está en la fase si ustedes piensan al día de hoy no se sabe cuánta beca se le alcanzaría a entregar en caso de algún incumplimiento por lo tanto por eso el monto tiene que venir en blanco ¿ya? entonces hoy en día los montos son indefinidos y después recolectando los documentos para firmar convenio ya aceptaron e ingresaron los datos bancarios ¿cierto? ya más o menos tenemos claro lo del pagaré tienen que adjuntar la copia de cédula de identidad vigente el checklist donde van todos los documentos también lo tienen que presentar yo les pediría muy amablemente que pudieran presentar el checklist y los documentos en orden cosa que sea más fácil de revisar entonces la copia de la cédula de identidad con una copia de cédula vigente por ambos lados el formulario de datos de contacto es un formulario una declaración simple digamos de los datos del becario o becaria va a tener datos por ejemplo teléfono de contacto residencia en Chile los datos del mandatario también es importante tener los datos de contacto del mandatario que ustedes dejen acá en el país porque en caso de cualquier emergencia es una persona fácil con la que nos podemos contactar y también de un tercero incluso otra persona que no sea el mandatario pero puede ser el mismo con la que nos podríamos contactar en caso de cualquier situación no nos vamos a contactar con ustedes o alguna emergencia tener este contacto de una tercera persona a quien recurrir en caso que lo necesitáramos y eso ustedes lo firman y lo cargan eso es una firma simple porque es una declaración simple la declaración jurada también es un formato ANIT que está disponible para su descarga al igual que el pagaré tiene que ser legalizado porque es declaración jurada y tiene que indicar las fechas de la investigación postdoctoral y las fechas de la beca de investigación postdoctoral que pueden ser distintas pueden ser distintas porque por ejemplo si ustedes ya son digamos alumnos regulares o investigadores que ya están haciendo el postdoctorado el inicio de su beca no va a ser el mismo inicio del postdoctorado sino que va a ser el inicio de beca es el 14 de septiembre que fue la fecha en que se falló el concurso ya ese va a ser siempre su inicio de beca para quienes ya iniciaron el postdoctorado ya el mandato especial también es un formato ANIT este documento otorga facultades a un tercero para su representación acá en Chile debe ser otorgado por escritura pública debe ser firmado ante notario público chileno en caso que lo hagan ante el cónsul en el extranjero lo tienen que legalizar con el cónsul en el extranjero enviar a Chile ese mandatario tiene que ir al Minrel y legalizarlo ya luego el mandatario tiene que ir a una notaría y debe aceptar y protocolizar ese mandato y con eso se encuentra en condiciones para ser enviado a la ANIT junto con el resto de los documentos esos son todos los pasos que tienen que hacer si es que lo van a hacer desde el extranjero certificado en residencia definitiva bueno en caso de seleccionados extranjeros de nacionalidad distinta a la chilena la carta de aceptación ya tiene que ser un documento emitido a contar del 14 de septiembre del 2022 que fue la fecha de aprobación de los resultados debe ser suscrito por una autoridad competente cualquier autoridad que pueda acreditar cualquier autoridad de la institución donde van a ser o están haciendo el postdoctorado que pueda acreditar que ustedes están participando ahí debe individualizar la información del seleccionado o seleccionada debe contener la siguiente información el nombre del programa postdoctoral la fecha exacta de inicio y la fecha exacta de término si no tienen fecha exacta de término por lo menos que entreguen un rango dura 12 meses termina en abril del 2023 no sé cosas por el por el estilo porque acuérdense que la DECA es proporcional entrega beneficios proporcionales entonces sí o sí necesitamos hacer una fecha exacta de inicio para saber cuándo partió y cuándo parten los beneficios y una fecha idealmente exacta de término para saber hasta qué día se paga la DECA ¿ya? quienes ya se encuentran en el postdoctorado deberán presentar adicionalmente un certificado que se acrediten realizando la investigación postdoctoral como un tipo certificado alumno regular por así decir los documentos que presenten tienen que ser oficiales con firma si es firma electrónica ¿ya? si no es una firma a mano con un timbre que ustedes escaneen si es una firma digital tiene que venir con un código verificador tenemos que acreditar que ese documento es oficial y formal y cumple con todos los estándares para nosotros no nos sirven correos electrónicos o documentos sin firma y timbre que no nos permiten acreditar esto ¿ya? documentos documentos copia del certificado de grado académico de doctor copia del proyecto plan de trabajo y cronograma y cronograma de la investigación postdoctoral esto tienen que volver a presentar los mismos documentos que en la postulación el certificado de calificaciones obtenido durante el desarrollo del doctorado ya sea nota final tesis o defensa de tesis o concentración de notas es un documento opcional así que si no lo presentaron en la postulación no tienen que presentarlo ahora en la firma ¿ya? pero si lo presentaron es el mismo documento que en la postulación en caso de pertenencia a etnia indígena certificado de la CONADI si tienen alguna discapacidad el certificado de la CONPINO el registro nacional de discapacidad si fueron beneficiarios de alguna beca de reparación el certificado respectivo emitido por el MINEDUC ¿ya? pero también es repetir los documentos que ya presentaron en su postulación para los beneficios de los dependientes tienen que presentar un certificado de nacimiento de los hijos para o bien para su cónyuge o conviviente civil el certificado de matrimonio o unión civil ambos emitidos por el registro civil de Chile ¿ya? y veamos ahora cómo es la firma de convenio como tal ustedes ingresan el ticket suben los documentos nos mandan los documentos ¿cierto? el ejecutivo o ejecutiva recibe ese ticket revisa está todo ok confecciona el convenio y les va a mandar un link entra a este link y vas a encontrar tu convenio ustedes ingresan el link van a tener las credenciales de siempre ¿ya? sus claves y sus usuarios de siempre ingresan a ese link y van a ver el convenio ¿ya? van a poder revisar sus datos los los datos de 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 los beneficios van a poder corroborar cotejar etcétera y si ustedes están de acuerdo y no tienen ninguna duda si tienen duda también la pueden hacer a través del mismo del mismo ticket no están interactuando después ustedes validan y firman y confirman que quieren como firmar digitalmente este convenio ¿ya? y que les va a pedir otra vez ingresar su usuario y clave ¿ya? con eso el convenio pasa a que sea firmado por por la subdirección de capital humano y con eso se inicia ya la tramitación del convenio para que sea aprobado ¿ya? necesitamos entonces esa acción de su parte que ustedes firmen el convenio y de ahí pasa la firma de las autoridades y sigue hasta que sale la resolución que apruebe su convenio y se comienzan a entregar los beneficios cuando en las fechas que correspondan y eso es todo esa es la firma del convenio ¿ya? así que ahora pasemos a las preguntas voy a empezar a leer las que están aquí anotadas entonces la primera pregunta primera pregunta de Andrea tengo una duda sobre los documentos originales que piden el caso de la carta de la universidad ¿debo pedir que la firmen en papel y me la envíen? como les dije puede ser el documento original si es que se lo firmaron el documento original ustedes lo escanean o bien puede ser con una firma electrónica además en el proyecto puse dos o tres cartas como figuras también debo enviar el original dos me las enviaron como pdf directamente son estos además en el proyecto puse dos o tres cartas en el proyecto repite el mismo documento de la postulación no hay ningún problema ¿ya? ¿hasta cuándo se puede firmar? como les comentaba no hay fecha para firma la fecha que es como el plazo es el plazo para iniciar el postdoctorado que es hasta el 30 de septiembre del próximo año ¿ya? pero no hay plazo para firmar puede firmar incluso después de haber empezado ¿ya? Felipe pregunta ¿es posible solicitar un vuelo de ida o regreso que tenga escalas en ciudades a definir por parte del becario y que permita quedarse allí una semana? no es un vuelo se entiende que es un vuelo directo puede tener escalas obviamente pero el vuelo es para que tú llegues a la ciudad donde vas a hacer el postdoctorado si quieres si tienes otros otros fines digamos podrías llegar a la ciudad de estudio y de ahí a lo mejor viajar a estas ciudades intermedias si es que lo necesitas también Felipe pregunta ¿es posible financiar los costos de la obtención de visa con la beca? la verdad la beca esta no considera costos de visa pero sí con la manutención la puedes gastar en lo que tú quieras pero esta beca propiamente tal la de postdoctorado no considera los gastos de visa para aquellos que ya iniciamos el programa pregunte Rodrigo ¿en qué momento se considera el pago de los gastos de salud y materiales? en una primera instancia una vez que se apruebe tu convenio y se empiezan a pagar los beneficios de la beca y en caso que tengas que renovar una vez que renueves la beca y se apruebe esa renovación ¿es posible iniciar en una fecha diferente a la establecida de la postulación? sí, absolutamente no hay problema siempre y cuando esté dentro de los rangos que permiten las bases América pregunta hola me surgió una duda respecto al pasaje de ida y gastos de instalación estos se otorgan en uno que ya se estos se otorgan en caso que uno ya se encuentre en el país del postdoctorado además uno podría usar el pasaje de ida en caso que uno deba viajar a Chile para renovar la visa y luego volver al país donde se realiza el postdoctorado si ustedes ya son ya estaban haciendo el postdoctorado antes de que se fallara esta beca o si viajaron antes de que se fallara la beca ya no ya no se considera dentro de los beneficios ni la instalación ni el pasaje de ida el pasaje de ida es para iniciar para llegar al país por primera vez por lo tanto si ustedes vienen por ejemplo en algún momento a Chile por un trabajo de campo después tienen que retornar al país de estudios ahí no se considera el pasaje de ida ya en el fondo ese beneficio es solo para para el que va a llegar por primera vez para el que va a iniciar el postdoctorado Carolina pregunta eh tengo una duda con la firma convenio puedo hacerla ahora o al final si la puedo hacer al TIR de hecho desde el día viernes que les mandé la notificación ya ustedes pueden comenzar a hacer la firma es posible finalizar antes del periodo solicitado eh yo imagino que si el postdoctorado como que se acortara si es eso si se reduce la beca ya en el fondo no sé tú habías pactado que tu beca partía el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre por dar así un ejemplo y al final tu beca terminó el 10 de noviembre o digamos terminaste el postdoctorado el 10 de noviembre tú mandas una solicitud cuando tengas claridad de eso para reducir la beca es importante el momento en que se mande esta solicitud porque los pagos se mandan en ciertas fechas entonces pueden generarse pagos en exceso según la fecha y la anticipación con la que mandes esta reducción de beca y si bueno se generan pagos en exceso porque no se alcanzó a autorizar tu reducción de beca se tienen que restituir los fondos que corresponden Juan pregunta José Pulga yo empecé mi postdoctorado el año pasado diciembre del 2021 ¿desde cuándo se considera el inicio de la beca? ¿desde cuándo me la gané o cuándo firmé el convenio? ¿desde que te la ganaste? es decir desde el 14 de septiembre si no me equivoco creo que esa es la fecha ¿sí? entonces desde esa fecha en la declaración jurada cuando te pregunten cuando salga ahí inicio de la beca va a ser el 14 de septiembre del 2022 Sebastián pregunta ¿se pueden reembolsar los pasajes aéreos que ya fueron comprados siempre y cuando el viaje haya sido posterior al fallo del concurso? ¿ya? y ahí sí se pueden reembolsar yo entiendo que a lo mejor los compraste antes y a lo mejor tu postdoctorado si parte en noviembre no hay ningún problema ahí tú los reembolsas ¿ya? pero si el viaje fue antes del día 14 no es posible Trenza Colectivo pregunta ¿qué pasa si ya compré el pasaje de ida? ya lo compré porque mi programa empieza el 10 de octubre aplica lo mismo se puede reembolsar ¿es necesario Seb? pregunta ¿es necesario ingresar los datos de una cuenta extranjera o se puede ingresar una cuenta bancaria chilena? se puede ocupar una cuenta bancaria chilena ningún problema de hecho después la puedes cambiar y puedes ir cambiando tu cuenta a medida que lo necesites ¿hasta cuándo hay plazo para firmar convenio? ah creo que eso ya lo respondí dije no había plazo Camilo pregunta estoy fuera del país porque ya inicié el postdoctorado en Chile dejé a un familiar con un mandato me imagino un mandato general para que me represente en cualquier trámite ¿es posible que esa persona firme el pagaré mi representación? primero tienes que tener el mandato especial ¿ya? y después con mandato especial ese mandato especial se puede después con el mandato especial ya formalizado digamos con escritura pública podría legalizar el pagaré para la eventual firma de convenio en este caso según el mandato que tú hayas dejado si es que está la facultad para que él suscriba otro mandato a nombre tuyo podría ser como un automandato por así decirlo pero eso tiene que verlo la notaría según el poder que tú le hayas dejado acá en Chile a este tercero ¿ya? asistente anónimo pregunta una vez que se renueva la beca para el siguiente año ¿se puede cambiar de mandatario? sí, se puede tú nos avisas y se deja uno nulo y se considera el próximo no hay problema con eso son cosas que pueden suceder Carolina pregunta en mi aceptación oficial la fecha inicial del postdoctorado era el primero de septiembre la visa se atrasó y tendré una nueva fecha de inicio ¿puedo esperar a llegar allá para firmar el convenio? sí y la otra duda es ¿cómo puedo gestionar el pasaje si no he firmado el convenio? ahí no podrías pedir el pasaje el certificado para el pasaje tendrías que comprarlo por tu cuenta y después reembolsarlo ahora si quieres pedir el certificado de pasaje necesariamente vas a tener que firmar convenio previamente ¿el seguro médico se deposita o es contra reembolso? el seguro médico son ochocientos dólares que se entregan junto con el inicio de los primeros beneficios de la beca así que y no es un no es un monto que se deba rendir o nada es independiente de lo que te cueste el seguro nosotros vamos a entregar ochocientos dólares ¿existe algún diagrama con los pasos a seguir en el orden cronológico? tengo la impresión que el orden actual de presentación no tiene el orden que debemos seguir por ejemplo yo imagino que la compra el pasaje debe ser posterior a la firma convenio si vas a comprar todo el pasaje lo compras cuando puedas los pasos a seguir están en el centro de ayuda y más o menos se presentaron acá de la manera como es el proceso aún estoy en transa colectivo pregunta aún estoy en proceso de cierre de las observaciones revisadas las rendiciones de proyectos fondos de iniciación y me anticiparon que hay una demora de hasta 180 días de respuesta esto es un impedimento para firmar el convenio si tienes obligaciones pendientes de alguna manera sí sería sería un sería como se llama causal pero bueno como no tengo tus datos aquí sería bueno que nos ingresara una consulta y ver bien el caso Juan pregunta otra consulta como yo estoy en extranjero mi mamá era los trámites por mí usando el poder notarial amplio que dejé en caso de la declaración jurada la fecha de inicio término de la beca se deben dejar en blanco no en este caso lo que hay que hacer es que primero tu mamá que entiendo que es tu mandatario vea si puede suscribir el mandato especial por ella misma acá en Chile o si no tendrías que hacerlo tú y mandárselo a Chile y seguir los pasos que se describieron y después de eso legalizar la declaración jurada todos los documentos legalizados que se piden tienen que ser tiene que decir que la legalización es en base al poder especial de NID no en base a un mandato general ¿ya? y en este caso por ejemplo la fecha de inicio y término de la beca la fecha de inicio sería el catorce de septiembre la fecha de término de la beca sería contando los dos años desde que partiste el postdoctorado máximo según cuánto dure tu doctorado si es que y si es que tienes fecha exacta las dejas indicadas si tienes dudas no escribe un ticket y nosotros te vamos respondiendo ¿ya? ¿a qué se refiere con que no se saben los montos que se asignarán por la beca? es probable que el monto que se nos asign cambie no a lo que me refiero es que en caso de incumplir en las obligaciones de la beca el pagaré es una garantía para cobrarles a ustedes esos montos hoy en día como no han firmado convenio y no se sabe en qué momento podrían incumplir la beca podría ser a mitad de la beca podría ser al final de la beca no se sabe cuánto dinero es eventualmente el que se le alcanzó a entregar por lo tanto hoy en día el pagaré tiene que estar en blanco porque no sabemos cuántos beneficios le alcanzamos a entregar no es que los beneficios cambien sino que es que no sabemos hoy en día qué monto le vamos a alcanzar a entregar a ese becario o becaria en caso de que incumpla en algún momento de su beca Carolina no hay problema Carolina con entrar con ese otro nombre Luis pregunta si tengo firma electrónica avanzada ¿puede ser en vez de la firma de antenotario? no ¿el nombre del programa será equivalente al nombre de la investigación? sí si se indica que la investigación postdoctoral inicia en una determinada fecha los pasajes para llegar a esa ciudad en el caso que estamos en Chile ¿pueden ser para una fecha posterior? la idea es que no si llegara a pasar ese caso ustedes tendrían que ser eventualmente una modificación del convenio o acreditar que van a iniciar con un trabajo de campo de alguna forma me imagino que a eso se refiere los certificados de nota deben ser originales al enviarlo impreso si presentaste el documento en la postulación es el mismo de la misma manera se escanea y se adjunta al dosiero el plazo máximo de inicio septiembre de 2023 del postdoc es independiente de la fecha indicada en la plataforma de postulación o la carta de aceptación o sea lo que nos va a decir tu fecha de inicio va a ser la carta de aceptación independiente que en la postulación pueda haber entregado otra fecha por cualquier motivo y haya esta haya cambiado en el en el intertanto en el caso del postdoctorado y de acuerdo a nuestra experiencia la visa se tramita como visa de estudio o visa de trabajo eso tendrían que verlo directamente en la embajada pero en algunos casos les tramitan visa de trabajo ¿ya? ¿desde cuándo están habilitados? Gastón tu pregunta sigue después ¿desde cuándo están habilitados los certificados de postdoc? ¿ya están habilitados? ¿la fecha de la investigación postdoctoral en la declaración jurada es determinante para iniciar con los beneficios? o sea ese dato debe estar bien ingresado ¿ya? si tienes alguna duda con qué fecha ingresar pregúntan y nosotros te vamos a ir informando de acuerdo a los datos que tú nos acredites ¿la fecha de término de la investigación postdoctoral puede ser mayor a dos años? sí pero la duración de la década no ¿ya? y hay que tener en cuenta que una vez que termine la beca tienes dos años para acreditar el término exitoso y volver a Chile así que en estricto de gol el postdoc podría durar tres años por ejemplo no habría problema con eso pero la beca va a durar dos Gastón si firmo el convenio en diciembre pero inicié mi postdoctorado en noviembre ¿la beca es retroactiva? sí es retroactiva desde que en el fondo se acredite que inició tu postdoctorado con la carta de aceptación que nos presentes Felipe ¿cuánto demora desde que la firma de convenio hasta que se hasta que se aprueba? se demora como un mes más o menos más o menos un mes hasta que se aprueba y después una vez que se aprueba se comienzan a gestionar el pago de los primeros beneficios ahí la verdad que cuando se entrega los primeros beneficios depende un poquito de en qué fecha se aprueba el convenio si por ejemplo el convenio se aprueba como a principios de mes los beneficios los va a tener en un par de semanas si es que el convenio se aprobara por ejemplo ya a fines del mes ya va a tener que esperar como al siguiente ciclo al mes siguiente ¿ya? porque en el fondo son las fechas en que se cierran el envío de los pagos a nuestro departamento financiero ¿cuánto tarda? bueno lo mismo que me respondí recién Miguel pregunta tengo dudas sobre el inicio del postdoctorado si escuché bien el tope máximo es hasta el 30 de septiembre del 2023 si están las bases en el numeral de obligaciones Flavio ¿el certificado nacimiento y matrimonio debe ser apostillado? no basta con el certificado que incluso puedes descargar de la página web del registro civil y eso lo anexas sobre la carta de aceptación ¿no sirve la que usen la postulación? no, no sirve porque tiene que estar actualizada Abigail si ingreso en un mes más aproximadamente ¿cuándo depositarían? depende cuando firmas convenio si lo firmas al tiro bueno se demora como un mes más o menos en que se apruebe y ahí las fechas que yo los rangos que les mencioné estoy viendo lo de renta y seguro médico y es un poco más de lo que la deca Francisco pregunta la universidad que fui aceptado exige tener un contrato vigente de profesor en Chile ¿cuál es el procedimiento para cambiar de universidad? en ese caso tendrías que solicitar una sustitución de preferencia ¿ya? y ahí tienes que entregarnos una nueva carta de aceptación de la nueva universidad y esto tiene consideraciones porque la nueva universidad va a tener que ser del mismo nivel o superior en la misma subaria en la que tú postulaste ¿ya? si entras al centro de ayuda y pones sustitución de preferencia vas a encontrar ahí el detalle lo mismo que estoy diciendo pero más detallado ¿ya? para que lo revises con calma Camilo pregunta respecto a la salida del país ¿dónde se hace el postdoctorado por motivos distintos al académico? entendí que se puede salir por vacaciones por un periodo menor ¿sí? sí, no hay problema no hay problema con eso Camilo Fernando ¿cuánto tiempo demora Anit desde que envío los documentos hasta que firmemos el convenio para colocar una fecha de inicio después de firmar el convenio? mira, nosotros más o menos firmamos el convenio en cinco días o sea máximo ¿ya? considerando que puedan haber interacciones ¿ya? pero nosotros tenemos tiempo de respuesta máximo tres días de firma de convenio ahora si hay observaciones obviamente puede ir tomando más tiempo entre que van conversando con el ejecutivo o ejecutiva ¿ya? pero para para colocar una fecha de inicio después de firmar el convenio eso no me queda claro en el fondo la fecha de inicio de la beca es la fecha que parte del postdoctorado si es que parte después del 14 de septiembre ¿se puede aplazar la fecha de inicio del postdoctorado? sí, hay una solicitud que se llama aplazamiento de inicio de estudios ¿ya? y también está en el formulario de contacto para becarios tú lo seleccionas y sale el detalle de esa solicitud ¿qué dice la beca sobre la recepción de otros beneficios económicos entregados por la universidad donde se realiza el postdoctorado? la única limitante es que no pueden recibir beneficios de otra institución pública chilena cualquier otro beneficio que no sea dentro de esa categoría no tenemos ningún problema Francisco pregunta los que teníamos un asterisco en la lista de seleccionados por relación actual con la NID ¿qué gestión tenemos que hacer antes de firmar el convenio? depende si tienes si estás retribuyendo tendrías que suspender por retorno y retribución si estás en proceso de cierre de beca tiene que estar emitida la resolución que extingue las obligaciones ¿ya? si tienen dudas con eso nos van preguntando ¿mi papá tiene el mismo mandato que le di cuando hice el doctorado con beca con y si ¿puedo ocupar el mismo mandato para hacer alguno de los trámites para el postdoctorado? no tiene que ser un nuevo mandato ¿ya? un nuevo mandato porque es una nueva beca ¿no? se entiende o sea no se asume que es el mismo mandatario de la primera beca ¿ya? tiene que ser el nuevo mandato porque el mandato es para cada beca ¿ya? Cristian pregunta si se firma y luego se solicita cambio de institución ¿se firma otro convenio? no se pide el cambio de programa así se llama la figura y ese cambio de programa emite una institución o sea emite una resolución perdón entonces la resolución va a decir donde en el convenio decía universidad X ahora debe decir universidad Y ¿ya? pero es una resolución ¿ya? no es que tengan que volver a firmar el convenio y se ajustan los beneficios si es en otro país etcétera Camilo pregunta 2 respecto a la cuenta de banco donde se pagarán los montos de manutención ¿qué cuenta sería esta? ¿una cuenta en el país donde se hace el postdoctorado o una cuenta acá en Chile donde tú quieras ¿ya? tú en el fondo nos avisas qué cuenta vas a querer tener activa incluso puedes cambiar la cuenta bancaria durante la duración de tu beca no hay problema con eso Francisco pregunta me cansé con una me casé con una danesa califico tengo un certificado emitido por el gobierno danés califico para los beneficios de cónyuge tienes que tener el certificado de matrimonio del registro civil ¿ya? y en ese caso podrías activar los beneficios de cónyuge no lamentablemente con el certificado que me estás diciendo realizaré unión civil para la próxima semana ¿puedo incluir a mi pareja como dependiente para optar a los beneficios? mientras ya tenga el certificado de unión civil sí lo puedes incluir desde la firma convenio si pudiera hacer cambio de universidad en caso que no consigo cómo pagar si pudiera hacer cambio de universidad en caso que no consigo cómo pagar seguro médico en mi opción que puse en la beca está bien si es la misma área OCDE y tema pero es un poco diferente la aplicación o se verá por caso tiene que ser la misma subarea OCDE y la institución nueva tiene que ser del mismo nivel o superior a la institución original y eso lo revisan en cuanto a los rankings lo revisan los mismos que se encargaron de la evaluación y nos dan el visto bueno si no se encuentra dentro de esa condición no se puede lamentablemente probar eso lo puedes ver ahí con calma si pones cambio de programa en el centro de ayuda y te va a salir una descripción similar a lo que yo te estoy diciendo Flavio consulta la renovación de la beca por cuánto tiempo de antelación se debe realizar mira la renovación de beca de los becas Chile se está realizando actualmente entre los meses de agosto y septiembre que son más o menos los meses en que terminan los los años académicos y parte el año académico siguiente ¿ya? pero tú puedes hacerlo cuando juntes tengas los documentos necesarios para renovar la beca si es que terminaras antes ¿ya? en el fondo eso también implica que la renovación sale antes y también se entregan los beneficios de anuales de salud y materiales ¿la asignación de salud y materiales se debe declarar o justificar en algún momento? no es de libre disposición en el caso de ustedes de postdoctorado no hay ningún beneficio rendible Francisco pregunta las universidades en Dinamarca generalmente cobran un fee por ser investigador ¿existe algún apoyo para pagar esto? lamentablemente no ¿ya? ¿qué pasa si me cobran un monto que me impide renovar mi permiso de estadía porque no tengo un ingreso suficiente para vivir en Dinamarca? bueno eso ya corresponde más que nada a temas directamente de la persona que está haciendo la beca o sea la investigación la beca no es más ni menos que lo que ofrecen las bases del concurso ¿ya? ¿puedo informar Maximiliano pregunta ¿puedo informar ahora el certificado de nacimiento de mi hijo y más adelante el certificado de acuerdos civil? sí no hay problema ¿y en qué plazo puedo preenviarlo mientras tu beca esté vigente? ¿ya? ahora si no es si estoy suponiendo si te si vas a a realizar la unión civil pronto y a lo mejor no es tan urgente que firmen el convenio haz primero el acuerdo de unión civil y a lo mejor después firmen el convenio porque si no vas a tener que incluir a tu nuevo dependiente conviviente civil una vez que tu convenio esté aprobado ¿ya? y eso puede haber ahí esperas pero la verdad si lo quieres incluir después puedes hacerlo no hay problema con eso yo me imagino que aquí Patricia me manda a ver ¿qué es esto? ¿cuánto tiempo antes del postdoctorado se debe solicitar la compra del pasaje si tú quieres firmar convenio ahora puedes pedir al tiro te puedes contactar una vez que firmes con la OIM si entregas los datos del viaje los puedes hacer con la anticipación que tú quieras si vas a adquirir los pasajes por tu cuenta también no hay ningún problema Camilo pregunta 3 ¿es posible agregar un dependiente después de la firma de convenio? sí por ejemplo en el caso de mi cónyuge cuyo matrimonio fue en el extranjero el certificado de inscripción que mide el registro civil tarda un tiempo en salir tiene que ser el certificado del registro civil ¿ya? no sirve el proceso de inscripción en trámite ¿se puede gestionar los pasajes de ida antes de la firma de convenio? ¿se lo vas a gestionar por tu cuenta? sí ahí a eso me refiero si los vas a comprar tú sí si tú quieres que se gestionen a través del OIM tienes que firmar el convenio antes de entregarte algún beneficio Michelle pregunta ¿con cuánta anticipación hay que hacer la solicitud de pasajes lo que les comenté recién ¿con cuánta anticipación al viaje se debe realizar la firma del convenio? la verdad depende depende eso como les dije el convenio se demora como un mes en ser aprobado ahora la solicitud de pasajes ustedes la pueden hacer inmediatamente después de haber firmado el convenio ¿ya? Paula si viajo con mi mascota ¿cómo puedo coordinar la compra de pasajes? obviamente mi bolsillo ¿cuánto tiempo antes se puede viajar para instalarse antes de comenzar el programa? la verdad puede viajar con el tiempo de anticipación que tú quieras solo ten en cuenta que ese tiempo que llegues antes de que parta el postdoctorado no vas a tener manutención la manutención se va a activar en la fecha que se inicia el postdoctorado ¿ya? si viajo con mi mascota ¿cómo puedo coordinar la compra? y la primera pregunta si viajo con mi mascota ¿cómo puedo coordinar la compra del pasaje de mi bolsillo? tiene que ser un viaje económico ¿ya? en clase como lo más básica posible y todo eso sería como un extra al viajar con tu mascota ese monto no sería reembolsable en caso que lo quieras hacer o bien si lo vas a gestionar a través de la OIM una vez que firme el convenio tendrías que coordinar con ellos ellos te van a comprar el pasaje para ti de acuerdo a las necesidades y la diferencia que se genera por viajar con tu mascota tendrías que suplirla tú Camilo ¿cuánto tarda aproximadamente la OIM en tramitar los pasajes? ellos se demoran al día siguiente ¿ya? Carolina dice lo más económico sí una maleta pero igual puede tener más maletas y en el fondo se pagan aparte ¿el pago de beneficios de manutención comienza en qué momento? una vez que esté aprobado el convenio ya una vez que firmaste el convenio el convenio está aprobado y en la fecha en que parta tu postdoctorado porque por ejemplo tu postdoctorado parte en diciembre y tú firmas el convenio hoy día y el convenio se aprueba en octubre no se van a pagar los beneficios sino hasta que parta tu postdoctorado en diciembre ¿ya? Miguel pregunta ¿el envío de documentos es solo a través de una plataforma? pregunto porque me han llegado avisos de distintos soportes de ANID con las solicitudes de documentos certificado grado doctor certificado PDI declaración jurada todo eso es la misma plataforma ¿ya? es todo a través de la plataforma de formulario de contacto para becarios ¿ya? te han llegado distintas notificaciones probablemente para suspender tu beca para ver temas de retribución pero es todo la misma plataforma ¿ya? así que todo es un ticket al final las únicas notificaciones que se hacen aparte es a través del correo notificación becas arroba nid.cl que las hago yo que es cuando les digo va a haber un taller partió el proceso de firma convenio y alguna otra notificación general que pueda hacer yo a todos ustedes después a lo mejor de este taller la beca la beca de doctorado nacional aún no se cierra se prioriza casos como el mío para poder cerrar la beca a tiempo pregunta segundo sí se priorizan y ya están identificados ¿ya? y se está trabajando en ello con prioridad obviamente la carta de aceptación es la misma de la postulación si entre no tiene que ser una carta actualizada a la fecha que indica ahí el checklist si entregué informe de notas en la postulación debo enviarlo en pdf o es optativo ya que dice que es opcional si lo presentaste en la postulación tienes que presentarlo en la firma convenio ¿existe la posibilidad de obtener beneficios complementarios a la beca? de nuestra parte la beca entrega los beneficios que se listan ahora si la universidad tiene algún otro beneficio extra de universidad extranjera no hay ningún problema ¿ya? la única incompatibilidad es que sea como otra beca del sector público chileno pero si no es eso no hay problema ¿puedes por favor repetir el proceso de firma del pagaré para un becario que ya vive en el extranjero y dejó un mandato general en Chile? ya en ese caso tendría que ir a la notaría este mandatario en la notaría ver si ese mandato general que dejó en Chile que dejaste en Chile sirve para que esa misma persona firme por ti también el mandato especial de Anitta si se puede lo hace si no se puede necesariamente vas a tener que hacerlo tú en el extranjero ante el cónsul que corresponda mandarlo a Chile ¿cierto? el mandato con tu firma legalizado por el cónsul tu mandatario va a tener que ir al ministerio de relaciones exteriores lo va a legalizar allá después va a la notaría en Chile y la notaría en Chile acepta el mandato y protocoliza el mandato y ahí está completo y después de esa acción ya sea que lo haya podido auto firmar el mandato especial o el paso que te dije recién ya con eso puede legalizar el pagaré y es importante que la legalización del pagaré diga que es bajo la facultad que le otorga el mandato especial de Anitta para firmar este pagaré ya tiene que ser concordante los pagos son en pesos o en dólares pregunta Andrea depende de en qué moneda sea tu cuenta ya la beca es en dólares por lo tanto se va a entregar el equivalente en dólares a la moneda que tú escojas Trensa Colectivo no me acuerdo el nombre pero creo que me dijo el nombre Claudia pero no me acuerdo pero pregunta ¿cuánto tiempo después de firmar el convenio comienzan los pagos? ya es lo que yo les dije más o menos según el tiempo son como dos o tres semanas después si comienzo mi postdoc antes de firmar ¿me van a pagar retroactivamente? sí se paga el retroactivo otra pregunta entonces para firmar el convenio pongo fecha de inicio postdoc catorce de septiembre cuando me la gané si ya iniciaste el postdoctorado sí si no iniciaste el postdoctorado la fecha de inicio de la beca es cuando parte del postdoctorado ¿ya? y las fechas de investigación por ejemplo si empiezo el primero de noviembre del dos mil veintidós ya Abigail mira Abigail es súper simple en tu caso y también le sirve para los que no han empezado el postdoctorado todavía en tu caso tanto las fechas de inicio de programa como la perdón las fechas de programa como las fechas de beca son iguales ¿ya? así que ahí no hay ningún problema los que ya iniciaron el postdoctorado ojo ponen las fechas del postdoctorado donde dice fecha de postdoctorado las ponen y después donde dice fecha de beca ponen el inicio de la beca el catorce de septiembre y el fin de la beca el fin del postdoctorado ¿ya? pero en el caso de los que no que van a iniciar el postdoc como Abigail tanto la fecha del postdoc como la fecha de la beca son las mismas ¿ya? ojo ahí que no se pasan de los dos años porque si se pasan de los dos años la duración de la beca es un poquito menor ¿cierto? máximo dos años se pueden gastar se pueden gastar en los gastos de visa o en lo que uno quiera o no hay que rendir casos no, no hay que rendir gastos como les dije hace unos minutos Sebastián pregunta ¿cómo se hace efectiva la asignación de instalación? ¿qué documentos hay que presentar y dónde se realiza la solicitud? es muy simple tú cuando firmas convenios si vas a iniciar la beca viene por añadidura el monto de instalación no hay que presentar nada nuevo ¿ya? si ya iniciaste el postdoctorado ahí ya se entiende que estás instalado y no corresponde la instalación y sobre lo que preguntaba otra persona de acortar la beca se puede hacer a la inversa esto es aumentar la duración de la beca si en un principio dije que duraba un año sí, eso se llama extender la beca por motivos académicos y también es una solicitud ¿ya? que está ahí listada y también te puedes informar si tú quieres en el centro de ayuda pones extender extensión beca y te va a salir el artículo segundo pregunta tengo fecha inicio del doctorado del postdoctorado imagino el doce de febrero el pasaje que me gestionarán es para estar allá ese día o el vuelo sale de Chile ese día no, la idea es que estés ese día en el país de investigación ¿cuál es el trámite para solicitar el reembolso del pasaje de ida? firmas el convenio una vez que se apruebe tu convenio tienes que elevar tienes que hacer una solicitud de reembolso de pasajes no tienes que entregar los detalles del pasaje cómo pagaste y eso igual también si entras al centro de ayuda y pones reembolso de pasajes te va a salir el artículo ahí con los documentos pero básicamente eso los pasajes que compraste el comprobante de los pagos y una cuenta bancaria donde depositarte ese reembolso eventualmente y los pasajes de vuelta cómo se gestionan una vez que termines las actividades académicas nos pides el pasaje de retorno a Chile y también lo puedes comprar tú y lo reembolsas o nos puedes dar las fechas de viaje te hacemos el certificado y lo pides ante la OIM Felipe pregunta ¿de qué depende la renovación de la beca para un segundo año? primero que tu beca perdón que tu postdoctorado dure más de un año y por ende tu beca también dure más de un año y que acredites que estás cumpliendo con todos los requisitos ¿cierto? de la investigación y que la sigues realizando de manera regular Cristian se actualizan los montos de los beneficios mensuales los montos por país de los beneficios de la beca están establecidos por decreto la única manera que se modificaran esos montos es que se modificara el decreto ¿ya? así que esto no es como reajustable por IPC o algo así no el monto es el que dicen las bases del concurso Camilo pregunta ¿el pasaje del dependiente cónyuge debe ser el mismo día igual que el becario? no no hay problema no hay problema puede ser días distintos a veces por lo que yo veo en los pasajes es como que el becario se va justo para iniciar y el dependiente se va un mes después y también se puede volver antes no hay problema con eso ¿ya? lo que sí la beca debe durar doce meses o más hay un monto máximo para la compra de los pasajes en el fondo lo que se va a reembolsar es un pasaje lo más básico posible ¿ya? porque de hecho las bases dicen pasaje económico ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica? ¿ya? en estricto rigor nosotros tenemos una figura que es una firma electrónica avanzada pero firma digital y firma electrónica en términos generales es lo mismo ¿ya? lo que nosotros necesitamos para la firma digital o electrónica es que tenga algún código verificador para verificar la veracidad de ese documento ¿ya? si no la manera clásica de conseguirse el documento firmado con un timbre y escanearlo digamos el documento como hecho a mano ¿ya? pero si no tiene que tener algún código de verificación por ejemplo los certificados que ustedes pueden descargar en el sistema de certificado en línea vienen con un código QR y con un link para verificar la validez de ese documento lo mismo el convenio ¿ya? los beneficios de manutención salud e instalación se pagan después de estar en el país se pagan una vez que esté aprobado tu convenio y haya partido el postdoctorado Abigail si tuve que si tuve becas Chile doctorado y aún estoy en periodo de retribución ¿debo aún mandar el último documento para aprobar que estoy acá en Chile o qué debería ser? en tu caso deberías pedir la suspensión de retorno y retribución si es que partes como muy pronto ¿ya? porque si no si vas a esperar a que termine tu retribución tendrías entonces que esperar también a cerrar la beca ¿ya? así que lo más como rápido es que pidas la suspensión del retorno y la retribución para que te puedas ir a se apruebe eso firma el convenio te vas al extranjero y una vez que vuelvas después a Chile retribuyes el postdoctorado y el cachito de beca de la beca anterior que te haya quedado y de Bernardi pregunta ¿cómo se trata de una ¿cómo se trata de una investigación postdoctoral y no de estudios de posgrado? ¿a qué se refieren con nombre del plenado de la investigación postdoctoral justamente? ¿basta el nombre del centro de investigación o grupo de estudios ¿para qué? sería para la carta el nombre cuando hablamos de como programa es el nombre de la investigación postdoctoral y eso es que eso es lo que necesitamos saber Paola tengo que cerrar administrativa y financieramente una beca doctorado nacional ¿cuánto tiempo antes de resolverlo debo ¿cuánto tiempo antes debo resolverlo para firmar convenio? bueno tienes que tener la beca cerrada para firmar el convenio independiente que decidas irte al postdoctorado por tu cuenta porque puedes firmar el postdoctorado después y los beneficios van a ser retroactivos pero en caso de que tengas que cerrar la beca vas a tener que tener la resolución que acredite la extinción de obligaciones Maximiliano ¿podrías repetirlo al requerimiento de firma y timbre en la carta de aceptación? Acabo de recibir la carta firmada con fecha posterior a 14 en formato PDF y al igual que la carta que presenté en la postulación tiene las firmas escaneadas pero no timbre tiene que venir con un timbre si le hicieron como a mano ya tiene que venir con el timbre de la universidad ya y eso te lo envían por correo electrónico pero si por lo que entiendo tu carta debería servir viene con la firma pero falta el timbre tiene que estar el timbre o si no una firma digital Abigail pregunta ¿en caso de incumplimiento de la beca se cobraría en cuotas o por ejemplo todo el monto completo? Pide la restitución total de los fondos pero se puede acoger un convenio de pago en cuotas según el monto de del del de de los fondos a restituir el número de cuotas que se puede pactar pero ojalá que no pase eso Gastón pregunta ¿el pasaje de vuelta es reembolsado si vuelve a Chile 23 meses después de terminar el postdoctorado? 23 meses después son casi dos años eh sí se reembolsa no hay problema como les decía el pasaje de retorno también puede ser o comprado por ustedes y pedir el reembolso o solicitado a través de la OIM si ya comencé el postdoctorado ¿me dan el beneficio de salud e instalación? de instalación no pero salud sí y materiales también sí ¿cuánto tiempo demora en entregar el pasaje de ida a la OIM? se reembolsa como un día dos días depende de donde viajen la disponibilidad ellos se contacten rápidamente con ustedes ¿ya? ustedes les mandan el mail y ellos lo hacen muy rápido ¿debo informar si voy a hacer trabajo de campo en un país distinto al de mi al de mi programa y también distinto de Chile? sí podéis informarlo pero no afecta mucho la beca ¿ya? porque en el fondo sigue estando en el extranjero no importa saber cuánto tiempo estuviste acá en Chile fuera de el extranjero Felipe pregunta ¿el certificado de aceptación de la beca que recibí indica que si hay pago el certificado equivalente al costo de los visados sí pero hay un hay un ojo ahí que dice que no es para postdoctorado la beca en todo caso si revisan las bases no contempla beneficios de visado ¿puedo volver a Chile pasado los dos años de terminado el postdoctorado por ejemplo por un segundo postdoctorado sí ahí tendrías que suspender el retorno y la retribución de tu beca por una obtención de un nuevo postdoctorado ¿ya? con fondos propios y eso también se hace a través de la plataforma pero ojo que vas a poder suspender solo por un postdoctorado más ya de ahí ya se acaban y tienen las digamos las suspensiones y tendrías que volver a Chile después de ese segundo postdoc financiado por tu cuenta actualmente tengo una beca de postdoc en un proyecto fondap ¿se puede mantener el beneficio de beca Chile postdoc igualmente? ahí tendrías que preguntar en fondap la beca nuestra implica que estés en el extranjero ¿ya? por lo tanto tendrías que irte al extranjero y eso no sé si es compatible también no puedes no puedes recibir beneficios similares a los que entrega esta beca por lo tanto tendrías que preguntar en fondap y ver bueno desconozco los beneficios que tengas por el fondap ¿ya? y aparte preguntarle a ellos si es que es compatible tener una una beca de postdoc porque me imagino que el fondap no es como una beca a lo mejor directo con ellos que a lo mejor está a lo mejor depende de un investigador principal que se gana el fondo ahí tendría que preguntar él Felipe pregunta ¿indica asignación aplicada en el 16 de grado de 2019? sí ¿quiénes? no aplica sí el ¿cómo sea? el visado no aplica para las becas de postdoctorado del 2019 en adelante Cristian pregunta ¿en febrero funciona NID? sí funciona todo el año no es como en las universidades que cierran no funciona en servicio público que funciona todo el año normalmente ¿esta presentación estará disponible en línea? sí en YouTube y va a quedar grabado en el centro de ayuda en la ficha del concurso ¿la beca Chile de postdoc tiene beneficio de nivelación de idioma no no tiene no tiene beneficio de nivelación de idioma no es un beneficio que esté en las bases del concurso ¿ya? así que no es un beneficio que se contempla ¿qué pasa si firmo el convenio con una fecha y luego tengo algún problema con la fecha de viaje por tramitar autorización para viajar con mi hijo ¿se puede postergar la fecha y los pasajes? eso tienes que verlo súper de manera súper cercana con OIM si es que ellos están viendo el pasaje porque hay que ver ojo ahí si le cobran alguna multa que tienes que asumir tú ¿ya? pues sería un tema particular y que no o que no vayan a caducar los pasajes entonces tienes que mantener contacto estrecho con la OIM si es que fuera el caso ¿ya? y si es que viajaras después de la fecha de inicio del postdoc según tu convenio una vez que llegues al país tendrías que pedir la reducción de beca o la perdón la modificación de convenio porque en el fondo donde decía que partía el 1 de octubre ahora tiene que decir que partía el 10 de octubre por ejemplo ¿con qué tipo de visa viaja mi conviviente civil? pregunta Maximiliano eso depende de la embajada Andrea los montos que requiero son más altos que la beca mi empleador en Chile puede mantener mi sueldo ¿hay alguna incompatibilidad? no porque es un sueldo no una beca ¿ya? además podría suplementar con una beca internacional si no hay problema si firmo el convenio por dos años ¿puedo pedir después que esta no que esta no sea renovada al año? es decir ¿se podría acortar? sí eso se llama reducción de beca tienes que mandar una solicitud de reducción de beca si es que tu beca va a durar menos tiempo del que pactaste al firmar el convenio Miguel pregunta en materia del inicio de postdoctorado debido a trámites de visa reunir todos los documentos que piden firma de convenio compra de pasaje etc el aplazamiento de la visa de la beca es necesario si se proyecta comenzar el postdoc en enero 2023 entendiendo que octubre noviembre de gestión de trámites para quienes no estamos investigando aún y proyectar la firma convenio en diciembre si no tendrías ningún problema en en firmar en diciembre y partir en enero no no hay problema con eso puedo trabajar durante el postdoc en Chile o en el extranjero la beca no tiene incompatibilidad de trabajo no tiene no pide dedicación exclusiva y la pregunta de Ignacio va muy en este tipo hay incompatibilidad de la beca con recibir remuneraciones de algún tipo no y de Bernardi pregunta con respecto a la permanencia posterior como parte de la retribución eso no afecta posibles estadías de investigación posteriores por ejemplo un proyecto fondest que se inicie después no se puede se puede efectuar ya si es por un caso fundado lo importante es que esa que esa salida del país esté debidamente aprobada por el fondest por ejemplo ya y no solo que te vayas afuera porque tiene que estar con una resolución donde fue donde se de todo eso y e informarnos a nosotros también que vas a salir del país por ese motivo en donde se puede revisar la razón por la que uno aparece con situación pendiente en caso de que uno se encuentre usando periodo de gracia posterior al doctorado qué trámite se debe hacer ya esa situación pendiente lo que tienes que hacer es suspender la el retorno y la retribución ya tienes que mandar esa solicitud Renzo ya que hace la pregunta si estás retribuyendo actualmente y todavía no estás en proceso de cierre de beca tienes que mandar la solicitud de suspensión de retorno y retribución por una nueva beca ya también ahí en el centro de ayuda busca suspensión de retorno y retribución te van a seguir los artículos y vas a ver los documentos exactos que presentar se puede reembolsar un pasaje comprado con millas no porque no te costó en ese caso no se puede reembolsar la presentación del certificado de nacimiento es solo para recibir la asignación del 5% si si no la quieres de hecho mira podrías igual al firmar convenio incluir a tu a tu hijo como dependiente en el fondo no le vamos a pagar el 5% hasta que no se acredite que ese dependiente tu hijo en este caso ingresó contigo al extranjero ya porque por ejemplo tu beca va a durar un año ya y tu hijo a lo mejor va a ir dos meses ya entonces él puede ir los dos meses y se le va a pagar la manutención por esos dos meses si le va a pasar si le puede pagar un pasaje de ida un pasaje de vuelta en el fondo el dependiente no necesariamente tiene que estar todo el tiempo con el becario afuera da lo mismo cuánto tiempo esté lo que importa es cuánto dura la beca de ese becario o becario si mi hijo cumple los 18 durante el desarrollo del postdoctorado ¿se pierden los beneficios asignados como pasaje y manutención? el pasaje no porque en el fondo si lo si lo enviamos tenemos que traerlo de vuelta pero la manutención si se para ¿se puede dar los datos de cuenta corriente usada en el doctorado banco internacional ¿sí? el banco que tú quieras y el tipo de cuenta que quieras en Chile o en el extranjero durante la retribución que son cuatro años de permanencia en Chile ¿uno puede salir a congresos internacionales durante ese periodo? sí sí si es una semana o dos en el fondo lo que nosotros tenemos que acreditar es que las salidas fueron esporádicas y que tu ánimo de residencia sigue siendo residir en Chile ¿ya? entonces si por ejemplo tú sales tres meses y vuelves dos semanas y vuelves tres meses uno podría poner en duda que tu ánimo que tu ánimo es el de residir en Chile pero si son salidas de dos semanas una semana ¿cierto? cada dos meses tres meses no hay problema o de vacaciones por ejemplo estando con una beca de postdoctorado en el extranjero ¿se puede postular a una beca ANIT de postdoctorado en Chile para iniciarla una vez regresando al postdoc? yo sé que postular puedes postular siempre puedes postular el tema si esa postulación va a ser admisible yo tengo entendido que sí pero si te adjudicas ese postdoc en Chile vas a tener que esperar a que tu beca esté como que hayas terminado que hayas acreditado el término exitoso del postdoc en Chile ¿ya? y que está en periodo de retribución y que ya va al visto eso Andrea el programa el nombre del programa sería equivalente al nombre del proyecto es cinco si se realiza el cambio de institución cambio de programa a una que tenga la misma puntuación en su periodo ¿qué ocurre con el proyecto de investigación? eso la verdad que es no es de de competencia de la beca la beca lo que pide es que estés aceptada en un postdoctorado y lo lleves a cabo no no habría problema en que lo cambiaras si mi programa parte el doce de febrero la gestión por parte de ANIT para los pasajes será estar allá ese día o salir de Chile no estar allá en el fondo ese día eso es lo que se va a tratar el contrato que tengo para el postdoc es por un año renovable entonces la carta de aceptación dice un año pero la solicité por dos puedo poner la fecha de finalización contando los dos años tu fecha de finalización imagino que en el de la aclaración jurada va a tener que decir lo que dice la carta de aceptación ¿ya? en caso que tu carta de aceptación diga un año y tú vayas en el futuro a solicitar una una prórroga por un año más hoy día tu beca dura un año pero mañana se puede extender y no hay problema con eso y no es necesario que cambies la declaración jurada que hiciste al momento de la firma se entiende que la beca va cambiando o puede cambiar durante el año porque en un año dos años pueden cambiar las cosas entonces eso se va actualizando con resoluciones no es necesario que se vaya como firmando nuevos convenios se hace una resolución que dice donde decía esto dice esto otro ahora respecto de la renovación de mi beca mi primer año se acaba el 30 de noviembre ¿cuándo recomiendas hacer la renovación para el segundo año? tendrías que hacerla como en septiembre del próximo lo que pregunta Juan Camilo pregunta actualmente estoy participando en un proyecto financiado por ANIT fue el concurso de asignación rápida ANIT ¿puedo seguir participando de ese proyecto recibiendo incentivo económico después de iniciar el postdoctorado? ¿no podría seguir percibiendo el digamos los mismos beneficios si es que son iguales a los de la beca de postdoctorado y también tendrías que ver con la subdirección que administra este otro proyecto si es que te exige estar en el país o no si te permite permanecer en Chile o no ¿ya? las bases Felipe pregunta por los visados las bases no consideran los visados ¿ya? ya hasta el 2000 y del 2019 en adelante no se pagan los visados para postdoctorado particularmente Mónica si me encuentro residiendo fuera de Chile en un país distinto donde comenzaré mi postdoc ¿puedo solicitar el dinero para instalarme? sí instalación sí pero pasajes no porque los pasajes son de Chile al extranjero pero si es un país distinto si ahora si fuera una ciudad distinta en el mismo país ahí tampoco sería posible ¿ya? eso tienes que acreditarlo bien cuando firmen el convenio sería preferible aconsejar aconsejable firmar el convenio por un año y en caso de ser posible alargar la beca después de un segundo año puedes hacerlo si no te consigues la carta hoy en día para firmar convenio por una beca por dos años lo puedes hacer durante la duración del primer año ¿ya? Felipe es posible es posible tener la beca y al mismo tiempo un fóndesis de iniciación depende de las restricciones que pueda tener Fondesil sobre la permanencia en Chile Renzo si uno realizó estudios de doctorado con Anide en el extranjero y lleva dos años de periodo de gracia en el extranjero ¿se pueden acumular los dos años de gracia restante y sumar el periodo de gracia posterior al término del postdoctorado? pregunto porque aparezco con situación pendiente en los resultados del postdoc supongo que a que se debe a que me encuentro aún en el periodo de gracia del doctorado sí en tu caso Renzo tienes que suspender la beca suspender el retorno y la retribución de tu primera beca de doctorado y entonces te van a dar permiso digamos permiso te van a utilizar esa suspensión para que no vuelvas a Chile continúes en el extranjero hagas el postdoctorado tengas el periodo de gracia del postdoctorado y después vuelves a Chile Gastón puedo suspender el retorno por más de 24 meses si hago una habilitación para dirigir investigaciones esto es una especie de grado que se obtiene posterior a los posterior a un doctorado en Francia y Europa dura alrededor de 5 o 8 años si suspendes la beca por beca propia así se llama ese es el nombre como de la figura o fondos propios por un postdoctorado por fondos propios te van a dar 4 años para retornar a Chile ¿ya? contado desde que inicias ese nuevo proyecto de postdoc estoy contratado como investigador en un proyecto ni yo puedo mantener ese contrato mientras reviso el postdoc también preguntar si puedes permanecer en el extranjero verificar que los beneficios de ese otro proyecto no sean iguales a los de la beca a Chile Abigail si cambiara de programa que no es seguro las bases decían que uno podía cambiar el proyecto de investigación pero podría cambiar el título de la investigación o tal vez no probarían si no hay problema con la investigación lo que nos vamos a fijar en la nueva opción es que la nueva universidad o centro de estudios que se yo esté en un ranking igual o más alto que la original eso el mandatario se asume también como responsable o aval del becario en Chile eh sí tiene como las mismas responsabilidades que que el becario de hecho por eso un mandatario no es como solo como alguien que representa a la persona lo representan todos los aspectos los documentos deben ser copias legalizadas o escaneo al original escaneo al original solamente en la postulación estaba soltera pero ahora estoy casada y tengo dependientes solo debo presentar estaba casada estoy soltera pero sí no no hay problema que en la postulación ahora haya cambiado tu estado civil presenta tu certificado de matrimonio y listo o de un sí de matrimonio eh ¿hay asignación de salud para los dependientes? no solo el 10% extra de manutención o el 5% extra para los hijos ¿se pueden cambiar las fechas los pasajes por emergencia? eso tienes que irlo coordinando con OIM porque ellos van viendo la disponibilidad si es que la aerolínea cobra multas por ejemplo o ese tipo de cosas ¿ya? y eso ya muchas gracias por su atención estamos justo en la hora son las 4 y media justas al cancelar todas las preguntas que estaban en pregunta y respuesta si tienen más dudas bueno las van ingresando a través del formulario de contacto espero haber sido lo más claro probablemente no en todas fui lo suficientemente claro para todo gracias a ustedes también por su cooperación y comprensión los felicito espero que espero que les vaya muy bien en el futuro en su postdoctorado y recuerden que esto va a estar cargado YouTube probablemente el día viernes ¿ya? y lo voy a cargar en la misma ficha del concurso ¿ya? y voy a ajustar algunos términos que están acá en la en la presentación y algunas cosas y que me voy a ajustar mejor para que queden ahí súper claritas y no haya problemas ya por si quieren revisar la presentación también de manera más rápida así que eso les deseo éxito en todo y que estén muy bien hasta luego